¡Hey! ¿Qué pasa personal? Soy Lexos y hoy os traigo la segunda parte del vídeo salseante Lo reventasteis a likes del pasado, así que yo cumplo y os lo traigo hoy Y os voy a decir una cosa muy, muy importante y voy a aprovechar que no está Cristel ahora aquí y que no me está oyendo Hoy he pillado a Cristel con una cámara grabándose un vídeo Así que si descubro cuál va a ser a su canal, que espero que sí, os lo dejaré en la descripción Si no, no, porque ya me ha prohibido decir que va a tener canal, pero la he pillado hoy grabándose un vídeo, ¿vale? No sé, se va a subir de aquí una semana, de aquí dos semanas, no tengo ni idea Pero yo os informo, ya que estoy aquí solo haciendo la presentación, os informo Otra cosa que os quiero comentar, si me seguís por Twitter, habéis visto que ya no voy a volver a hacer directos en Facebook Quiero dar las gracias a Facebook, a la gente de Letcraft, porque he aprendido muchísimo gracias a ellos Pero vamos a ir a una nueva plataforma, aún no sé dónde va a estar, muchos decís que hacer Twitch Puede ser Twitch, ¿vale? Pero hay otras opciones que estoy valorando No es Nimo, no estoy valorando Nimo, ya os lo digo también Son otras opciones, y cuando lo tenga claro, yo os lo diré y os lo comunicaré, pues para que lo sepáis, ¿vale? De momento, sí que os digo que Nimo no va a ser, que YouTube tampoco, porque en YouTube o en este canal Prefiero solo subir vídeos y no me voy a abrir un canal para directos Así que va a ser en otra plataforma, que no va a ser ni YouTube ni Nimo, ¿vale? Puede ser Twitch o alguna otra que también estoy hablando y viendo cómo funciona Y cuando lo sepa, ya os avisaré Y ahora sí que sí, ya no me enrollo más Y os dejo con el vídeo ¿Cómo piensan llamar a sus hijos? ¡Oh! A ver, a ver, dilo tú, dilo tú, dilo tú A ver, yo, con buena latina, toda mi familia tiene dos nombres, yo también tengo dos nombres Que no lo vais a saber A no ser que lleguen a 30.000 likes Si lleguen a 30.000 likes, yo publico como si es un segundo nombre Bueno, vale, no me importa No van a llegar, tranquilo Yo quería ponerle dos nombres a nuestro niño o niña Entonces hemos llegado a un acuerdo Si es niña va a tener dos nombres, si es niño va a tener un nombre Pero es un nombre muy especial que yo hasta el momento de hace poco no he visto de verdad que hacía tanta ilusión A ver, hay que decirlo Hay una tradición familiar mía El primer hijo chico, ¿vale? Es decir, el primer niño, o sea, aunque por delante El primer homerito de hombre No, sí, pero que exacto, que si hay chicas por detrás se llama siempre Adolfo Y yo no sabía Y ella no lo sabía Pero el otro día Yo le dije que no, que no se llamaba Adolfo Ella me decía que no Y yo el otro día le dije, yo me llamo Adolfo, mi padre se llama Adolfo Mi abuelo se llama Adolfo, mi bisabuelo también Es decir, y es de mucho, mucho atrás Y el otro día, en una cena de cumpleaños de mi hermana Hablamos de este tema Y yo le dije, no, no, papá, está hablado que si tenemos un niño se llama Adolfo ¿Y cómo reaccionó mi padre? Se emocionó muchísimo Y de verdad que casi me ha hecho a llorar Así que, no, pero o sea, no es un nombre que no me guste No, ella quería ponerle un Adolfo Mateo le quería llamar Pero yo le dije que Mateo no Porque a mí me gusta mucho Mateo Ya, pero bueno, y si es chica, ¿qué nombre? Ada Ada, en inglés, eida y en español Ada Le llamaremos Eida Bueno, yo le llamaré Ada y tú Eida Vale, y tendrá un segundo nombre Que va a ser el de mi abuelo Vale, pero no se va a decir, ¿no? No, no se va a decir ¿Dónde fue su primera vez? Yo lo sé Casa Aquí atrás, en la habitación En la habitación Hombre, somos gente de bien Somos gente de bien Y nuestro primer beso en el parque de la Ciutadilla ¿Eh? Encima de la... Del agua De la fuente De esa cosita Sí, has visto Sentados en el borde de las escaleras No de las escaleras De la bandilla esta De la bandilla ¿Has visto? Con una musiquita de... Ser felices gratis Sí, de... Que era de Antonio Afont Si no me equivoco, el grupo O sí, bueno, yo lo buscaré Y ya lo tendréis ahora escrito De qué grupo es ¿Vale? A ver, otra Y de noche ¿Qué es lo que más odiamos el uno del otro? ¿Eres desordenado? Pero si ya te has acostumbrado Has dicho que eso ya... Sí, eso significa que no Es desordenado A otro nivel O sea, es ordenado en su trabajo Pero ya está Vale Y ahora puedo decidir Yo lo que más me... Espera, espera Ah, que hay más cosas Espera Ah, que hay más cosas ¿Qué es desordenado? Que a veces el... O sea, es bueno pensar en los demás Y es bueno de verdad Pero mientras a mí... Obviamente tampoco te afecte Pues él no Él deja todo lo suyo Él puede estar muriéndose Pero prefiere que otra persona esté bien ¿Sabes? Entonces es bueno Llegar a simpatizar con las demás personas Tener empatito Lo que quieras Pero que eso obviamente Tampoco te perjudique Pues él a veces no lleva bien esa barrerilla Pero es muy buena persona Por eso es que lo hace tan buena persona Y... Que tengas tan poco tiempo libre Vale Ahora yo os digo lo que... Pero eso es por la situación del trabajo Lo que menos me gusta de ella Lo insegura que es de ella misma No, es esto ¿En serio? Pues yo te diré un montón de cosas que odio de mí O sea, en plan de que podría decirme No, no, pero a mí Lo que menos me gusta de ti Es lo insegura que eres a veces de ti misma Otras veces es más o menos segura Pero hay veces que tienen inseguridades en cosas que lo hace bien De verdad que os lo digo Por ejemplo Tienen inseguridades en temas a veces de maquillaje De baile, no sé qué Es una persona que baila magníficamente Que bailaba en la televisión Que maquilla a unos niveles, bueno, espectaculares Es decir, muchas, muchas cosas Cuando, por ejemplo, a veces vamos a grabar un vídeo Esta tiene vergüenza Y el propio Vezeta le ha llegado a decir Pero si en los vídeos que hacéis reaccionando Se nota que ella tiene más salero Que no sé qué Más salero Y nada, que lo hace muy bien Vegetta lo ha dicho O sea, Vegetta nos lo dijo Que estás en llamada Entonces, me molesta mucho esa inseguridad Porque si no tuvieses esa inseguridad Se comería el mundo Pero se comería el mundo por donde quisiese Y lo que más me molesta a mí de ella es eso ¿Eh? ¿En qué s***? No digas esa palabra ¿Qué no te molesta que a veces Tenga un carácter un poco fuerte? Tengo un carácter muy fuerte No es lo que más me molesta O sea, te lo digo Prefiero que tengas a veces un carácter un poco fuerte Antes que seas insegura Mi madre a veces no me aguanta, ¿eh? Ya, pero es que a mí que seas insegura Me, o sea, me molesta Me patea No, en el sentido porque veo todo el potencial que tienes Y pienso ¿Pero cómo puede ser? ¿Sabes? Que sea insegura Que no tal Si es que se comería el mundo Es que me ves con ojitos de amor No, no Te veo como cualquier persona te ve Mis padres piensan lo mismo y lo sabes Vale Vale, te preguntan Para ti, Cristian ¿Vale? Vale Esta, aquí tienes dos respuestas ¿Vale? ¿Con quién saldrías antes? ¿Con Ernie o con Vegetta? ¿Salir de qué manera? De pareja De pareja Mira, te pongo un caso extremo, ¿vale? Hay una desgracia en el mundo Y solo quedáis dos personas Tú y o Ernie o Vegetta Y has de escoger a cuál Para repoblar todo el mundo Toda la tierra Es que no puedo Con ninguno de los dos No, pero a ver Te voy a decir cosas buenas Y cosas malas de cada vez No, no, no Digo un nombre Con quien mejor me llevo En el aspecto de hablar más Hablo más con Vegetta Pero bueno Porque estás tú Y estamos aquí hablando Y sí, hablamos Con Ernie Cuando está conectado A veces hablamos Es que a veces está muteado Sí, a veces está muteado Yo te digo Pero por carácter ¿A cómo soy yo? No, pero yo creo Que soy un poco mandona Sí, pero yo creo que con Vegetta Creo que Ernie me daría menos problemas Sí, pero yo creo que con Ernie Yo creo que con Ernie tendrías más inseguridades Que con Vegetta Hombre, sí Yo creo que preferirías a Vegetta Sí, pero yo me tiro más por el carácter Sí, pero por carácter con Vegetta También te enteras Si te enteras conmigo Que yo también tengo No, porque yo tengo un carácter muy fuerte Pero yo muchas veces También algunas cosas Tengo un carácter muy fuerte Pero en otras cedo Y Vegetta hace lo mismo ¿Sí? Sí, sí Pero yo creo que podría manejar Un poco más a él A ver ¡Ojo! La he clavado Vamos Vamos Otra pregunta No podría ninguno de los dos ¿Cuántos novios más has tenido? A ver O sea, te la estás inventando ¿Y con cuál duraste más? ¿Me la he inventado? No A ver Hace poco puse un tuit Donde salió Que retuiteé Que solamente hay tres amores en la vida ¿Vale? Que yo creo que es verdad Porque pues ha sido por experiencia El primero Que ves cuando eres súper súper hiper mega joven Que es el típico amor de ilusión y tal Sí, en el que descubres el amor Sí En la relación en la que tú vas descubriendo lo que es el amor Es un amor inocente Sí, en el que cometes errores Pero no con maldad Sino por inexperiencia Por inseguridades muchas veces Sí, o sea Un amor muy jovial Muy joven Muy de la eso ¿Sabéis? Muy Lo que decía mi madre Manitos sudados O sea que no pasaba nada extra En plan esto Depende, depende No era solo madrita sudada No, no Mi primer amor fue en plan de manitos sudada Ah, pues la mía La mía Yo era un conquistador Como hay que ser No, pero fue un amor muy jovial Fue un amor muy yo Ese Muy de ilusión y todo Vale Ese no lo considero como pareja Porque no era con alguien como En plan serio, serio ¿Sabes? No, pero sí Bueno, si quieres decirle que sí Sí O sea, he tenido ese Cuando era muy muy joven He tenido una expareja Que bueno Que esa es con lo que puse en Twitter Que era quien, bueno Si visteis mi tweet Ya sabéis que era una cosa muy tóxica Una persona, verdad No es cosa Es persona Un chico muy tóxico Sí Llamemos Chernobyl Vale Era muy Chernobyl eso Y luego pues me llegó mi tercer amor Que es él Vale O sea, solo he tenido Dos novios serios Si quieres llamar al tercero pues He tenido dos novios Y yo Y entonces Este es con el que me quiero quedar toda mi vida Y con el que de verdad O sea Se nota Porque ya has aprendido de tus errores De lo que es el amor De lo que no es Lo que permites Lo que no Entonces creo que este es el fijo Yo he tenido dos exparejas Vale Y tú Vamos a ver por la siguiente pregunta Ah no, no Explica tú también No, has dicho novios No novias A ver, si quieres lo explico He tenido lo mismo Pero con una más Sí Yo he tenido Es decir La pareja con la que descubres Lo que es el amor El amor de la adolescencia Una joven Una pareja más o menos Bueno, no Que fue muy estable Duró cinco años Sí, sí, sí Dos cinco años Ah bueno, yo no he dicho cuánto Ah bueno Tú cuánto duraste Es que no has explicado Con el amor joven y tal Fue algo súper intenso Y tal Y creo que Es que no contábamos Es que ya te digo Yo era tan inocente Que ni siquiera contábamos Cuánto teníamos ¿Tres meses? ¿Seis meses? ¿Un año? No sé Es que te lo digo en serio No sé ¿Y el segundo? Una hora después Un año seguido Sí Un año y unos pocos meses seguidos Es que ya te digo Yo que tampoco me acuerdo Y de regreso Porque lo dejaron y volvieron Sí Algo súper tóxico Ahora ya os digo Yo tuve la primera así y tal Que os diría que estuve Un año En la segunda Que es muy buena chica también y tal Pero que al final pues Las vidas nos llevó Por caminos diferentes Y dejamos de tener muchos intereses Entonces se dejó ¿Vale? Sin ningún tipo de mal rollo Que fueron cuatro años Cuatro o cinco No me acuerdo Después La que yo también tuve Una mala relación Muy muy mala Creo que todos Te llevamos a tener una así Por favor En esa relación Yo duré Nueve meses ¿Vale? Bueno, mal que fueron Nueve meses Pero la factura la pagué Durante muchos años O sea, durante muchos años Yo Personas así te marcan mucho En la vida Te marcan mucho Y después ahora Cuando estoy con Cristel Que ahora mismo Estamos de aquí Un par de meses Haremos un año Sí ¿Has visto? Intentar evitar Este tipo de personas Tóxicas Sobre todo Es inevitable a veces Porque ya no solo depende Y sobre todo Más que evitar Muchas veces cuando estás dentro No ves que eres tóxico Sí, claro Escuchar a la gente que os quiere Y a veces Sobre todo Si sois la gente Que no está allí Tened en cuenta Que esa persona No ve la misma realidad Que vosotros Y que lo que tenéis que hacer Es Vale, que se dé el golpe Y cuando esté mal Ya la ayudaréis Porque muchas veces Que se dé el golpe Hasta un nivel No, claro, claro Pero muchas veces No intentéis ayudar a veces Porque si no quieres recibir la ayuda Lo único que vas a hacer Es distanciaros Y lo que vas a hacer Es que con esa persona Cuando de verdad ya Se dé cuenta Que no quieres estar con esa persona No la podáis ayudar Porque esa persona Le dará esta vergüenza Pediros ayuda Película Con tu novia Un directo de Minecraft Con noobs La verdad A día de hoy Un directo de Minecraft Porque volver a Minecraft Con noobs No, no voy a mentir Volver a Minecraft Con noobs Es rarísimo A día de hoy Vale Si me lo preguntas eso Hace Ocho meses Cuando estábamos en lleno Que era día sí, día no Directo de Minecraft Con noobs Nos diría pues película Claro Pero ahora mismo Sería directo Porque película Al final Depende de nosotros Si podemos aplazarlo En cualquier momento O ver esa película Pues en cualquier otro momento Sin embargo Minecraft con noobs Reúne a todos Que todos estéis libres Que todos estéis disponibles Y hacerlo Aparte Lo pasó muy bien Y ellos Cuando ellos grabaron Los últimos episodios Ella estaba aquí detrás En los directos Exacto Y estaban haciendo directos Y tal Yo estaba aquí atrás Escuchándolos Y de verdad Me reían No, que de verdad Es por eso Y ahora la última pregunta Todas Una vez Uno de ustedes Ha sido Tóxico o celoso Con el otro Saludos desde Chile Los quiero Entre nosotros Si, si alguna vez Has tenido celos O has sido Tóxica Tóxica no Celosa Con motivos Pero no de parte de él Yo un santo De parte de otra persona Yo un santo Un santo Dilo Si no En verdad Tú no hiciste nada Tú te comportaste Súper bien Y todo Lo que pasa Es que Lo que pasa Es que tremendo Monumento De satapasiones Es que pasó Una situación De satapasiones Dilo De satapasiones A veces demasiadas No, pero es eso Y yo me comporté Yo he sido celosa Yo he sido celosa Pero con fundamentos En el aspecto De que otra persona Ya te digo yo Que no se queda A la calladita Que yo me quede Pero yo no hice nada malo No, no O sea Realmente Tú no fuiste El que Ahí sabes Y tal Y ni siquiera Contestaste Ni nada Pero Hubo una cierta persona Que a mí No me hace Ni pizca de gracia Quien lo sabe Porque a veces Sale el tema Y me dice Uy cariño No, pero bueno Tú te comportaste bien Porque hiciste Pues eh Hice lo que Tú quisiste hacer Y fue la decisión correcta Sí Pero sí Es decir No Además Pero bueno Pero yo he sido celosa Pero con fundamentos Porque de día a día No somos celosos Ni tú ni yo Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Si es así Dejar un buen like Compartirlo Recordar que en la descripción Tenéis mis redes sociales Y las de mis amigos Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao gente Adiós